Nosotros estuvimos repartiendo en muchos distritos y muchas unidades de salud de la familia, estuvimos repartiendo, ahora ya estamos en proceso de licitación también de una gran cantidad de medicamentos, que yo creo que aquí a un mes más o menos vamos ya, la licitación se va a definir, y vamos a estar recibiendo un lote importante y eso vamos a ir apoyando a la unidad de salud de la familia en cuanto a ellos les necesitan, estamos siempre. ¿En qué manera se están dando, doctor? ¿Se ve primero la necesidad que tienen? Principalmente en la zona donde más se necesita, por ejemplo, Puente Ciño, lugares más alejados, San Carlos de Lapa, la zona de Cruz de Hierro, en la zona donde es más difícil de acceso, ahora donde el medicamento es más difícil de conseguir, entonces generalmente empezamos por ahí.